El retrato de una familia perfecta, con un secreto inconfesable. Su clientela era muy, muy rica, gente con mucho dinero. Sabía demasiado. Era un estorbo. Una enrevesada trama que de pronto queda al descubierto. Quienquiera que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Una investigación que nadie jamás olvidaría. Me estaba utilizando. Yo solo era una pieza más en su juego. Era indudable que se trataba del caso más extraño del mundo. Houston, Texas. 16 de abril de 1997. Poco después de las 9 de la noche, Bob Angleton y sus hijas regresan a casa de un partido de béisbol. Bob está preocupado por su mujer, Doris. Había enviado a su mujer a casa por el bate especial de béisbol que su hija utilizaba cuando salía a la cancha. Doris no había regresado al partido de béisbol y él no sabía dónde se encontraba. Así que estaba preocupado por su seguridad. Doris era una auténtica madraza. No era propio de ella perderse ninguna actividad social. Tenía una especial alegría de vivir. Una vitalidad, energía, un desenfado. Amaba la vida. Disfrutaba viviendo. Amaba a la gente. La familia se encuentra con un extraño escenario en su residencia de River Oaks. El coche de Doris está en el camino. La puerta de la casa abierta. Ella no contesta al teléfono. Las niñas se asustan y se agarran a su padre. Temían que pudiese haber un ladrón o que ocurriera algo malo dentro de la casa. No querían que él entrase por si le hacían daño. Así que en vez de entrar, Bob se aleja de la casa y llama pidiendo ayuda. Policía, le habla el agente Moore. Sí, hola. Estoy en mi residencia. La puerta trasera está entreabierta. Mi mujer vino hace un rato, supongo que está dentro. Llamo, pero no responde. Estoy con mis dos hijas en el coche. ¿Qué hago? Por favor, dígame, ¿cuál es su apellido? Angleton. A-N-G-L-T-O-N. Mis hijas no quieren que entre en casa. ¿No quieren que entre? Bueno. Voy a enviar a alguien para allá. Por favor. Voy a enviar a alguien. Adiós. Adiós. Minutos después, el agente Kevin Carr llega al lugar. Me dijo que entrase en la casa, que algo había ocurrido. La he llamado por teléfono y al busca. Su coche está en el camino. La puerta de la casa está entreabierta. Tiene que entrar en la casa. Carr accede al interior del inmueble por un pasillo trasero. Había cuatro escalones que daban a un pasillo que conectaba con la cocina. Cuando pisé el escalón superior, golpeé con el pie un casquillo. Rebotó por el suelo y lo oí. Bajé automáticamente la mirada y la vi allí, tendida en el suelo. Parece que ha recibido múltiples disparos en la cabeza y en el pecho. Compré que sus constantes vitales no respondían. El marido y las niñas están fuera, rezando por un final feliz. Pero en el interior de la casa la tragedia se ha consumado. Incluso para un experimentado policía, encontrar a Doris Angleton así tuvo que resultar duro. Aquello era un auténtico baño de sangre. Le dije al señor Angleton que habíamos encontrado a su mujer y me preguntó, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo le contesté, bueno, ha fallecido, está muerta. Él se alejó de mí y empezó a correr de un lado a otro del jardín, con las manos en la cabeza, gritando y gimiendo. Al principio los detectives creen que es un robo con un desenlace fatal, pero algunas cosas no encajan. No hay señales de que se ha forzado la entrada. El sistema de alarma está apagado. Nada parece estar fuera de su lugar. No habían cajones abiertos. No habían registrado nada. En el piso de arriba había una caja fuerte. Nadie había intentado abrirla, aun habiendo bonos al portador. Los detectives creen que a Doris la han disparado poco después de entrar en la casa. La habían sorprendido al entrar o al salir, porque estaba justo en el pasillo de entrada. Nuestra hipótesis era que había entrado por la puerta principal, había dejado el bolso en el suelo a la derecha de la puerta y había pasado por el estudio de Bobby para entrar en la cocina. Y allí fue donde le dispararon. Los investigadores analizan las heridas de bala y configuran un probable escenario. Parecía que Doris había caído en el primero o después de los dos primeros disparos. Parecía que los últimos tiros los había recibido ya tenida en el suelo directamente en la cabeza. La policía recoge 13 casquillos del calibre 22. Fue excesivo. Dispararon hasta que se quedaron sin balas para asegurarse de que estaba muerta. Al trazar la trayectoria de las balas, se dan cuenta de que los disparos tuvieron que realizarse con dos pistolas, pero por un solo tirador. Teniendo en cuenta el ángulo de los disparos, si no había sido un solo tirador, los dos tiradores habrían tenido que dispararse uno a otro con la víctima en medio. Pero aunque aparezca un sospechoso, en balística no podrán realizar un cotejo. Las balas que dispararon sobre Doris eran balas explosivas. Si habían hecho todas añicos, no tenían estrías ni ningún tipo de marca con que se pudiera realizar un cotejo. Los investigadores del crimen inspeccionan la propiedad en busca de huellas dactilares, pisadas o rastros de evidencias que el asesino pudiese haber dejado, pero la búsqueda resulta infructuosa. Quien asesinó a Doris Angleton parecía haber escapado sin dejar rastro. Los detectives interrogan a Bob sobre las horas previas a la muerte de Doris. Yo salí de casa para ir a un partido que estaba programado para las 7 y 45. Llegué al campo. Estuvimos entrenando un rato con los bates. Mi mujer llega con el coche y nos dice que vuelve a casa para cambiarse y que volverá para ver el partido. Bob le pidió que trajese el bate talismán de las niñas que se habían dejado en el jardín. Pero Doris nunca regresó. Seguimos jugando allí. Al ver que no regresaba, que no estaba en los bancos, la llamé. No respondió, saltó el contestador y empecé a preocuparme. Los detectives preguntan a Bob si conoce a alguien que se la tuviese jurada a Doris. En los últimos 30 minutos me han pasado por la cabeza muchas cosas, varias ideas. Muy bien. Realiza una sorprendente confesión. Me pidió que apagase la grabadora. Dijo que era corredor de apuestas. No es cualquier corredor. Bob Angleton regenta una de las casas de apuestas más importantes de Texas. Manejaba entre 40 y 60 millones al año, de lo que se llevaba un porcentaje. Bob tenía éxito con su empresa porque la mayor parte de sus clientes era gente muy, muy rica de la industria. Era petrolífera, médicos, abogados y gente que realizaba apuestas cuantiosas. Todo racionalizaba en el asunto. No se hacía daño a nadie. Si era legal en Las Vegas, ¿por qué no habría de serlo en Texas? Correr apuestas no es la única vocación de Bob. También ha sido informador de la policía los últimos 10 años. Era el informador clave de la brigada antivicio del departamento de policía de Houston. Delataba a otros corredores de apuestas. Todos pensamos que el asesinato de Doris estaba relacionado con las actividades de Bob y las apuestas. Yo creía que estaba relacionado con el estilo de vida de Bob, pero no sabía quién podía estar tan furioso con Bob como para matarla. Cada jugador depravado de Houston y cada corredor de apuestas de 3 al cuarto, cuya quiebra había provocado Bob, pasaban ahora a formar parte de la lista de sospechosos. Pero puede que hubiese más problemas gravitando en el entorno familiar. Días después del asesinato de Doris Angleton, la gente en Houston seguía estupefacta. Todo el mundo estaba bastante impactado. No es habitual que una mujer rica sea asesinada en su propia casa, de esa forma tan cruel. La gente no estaba realmente segura de qué era lo que estaba ocurriendo allí. En barrios lujosos como River Oaks, se supone que no ocurren homicidios. River Oaks es el barrio residencial más exclusivo de Houston. Allí vive toda la gente de la JET, de todas partes del mundo. Una mujer como Doris Angleton no encajaba en el perfil de una víctima de asesinato. No había una sola persona que hubiese conocido a Doris que no se quedara a prender instantáneamente de su gracia, su encanto y su simpatía. Doris era una hermana maravillosa. Puedo decir con toda sinceridad que crecimos en una familia feliz. Éramos muy buenos amigos. La educación provinciana de Doris no podía ser más distinta a la de Bob. Su padre era un magnate de la industria inmobiliaria. Había construido chalets por todo New Jersey, torres de pisos. Era constructor y un multimillonario con mucho éxito. Cuando Bob y Doris se conocieron, aún ambos estaban casados. Típico de Bob, se acercó al marido de Doris y le dijo, si alguna vez deja a esa señora, avíseme. Poco después de aquello, se divorciaron y comenzaron a salir juntos. En mayo de 1982, se casaron y se trasladaron a River Oaks. Doris estaba muy enamorada de Bob. Era un hombre con mucho encanto decidido a triunfar y ser un hombre de negocios con éxito. Tres años después, Doris dio a luz dos niñas gemelas. El dinero nunca pareció constituir un problema para los Angleton. El negocio de apuestas de Bob generaba un promedio aproximado de dos millones de dólares al año. Todo en efectivo. Ganaba dinero con las apuestas deportivas. Además, tenía otros negocios. Compró varios centros comerciales y restaurantes. También vendía coches de segunda mano. Al comprar la casa en Galveston, formaron una sociedad anónima para adquirirla. La mayoría de la gente del entorno de Doris no tenían la menor idea de cómo Bob ganaba sus billones. Cuando Doris le confesó a una amiga que era corredor de apuestas, la mujer replicó, no tenía ni idea de que era tan literario. Bob frecuentaba el Club Briar. Cuando nadaba, tenía un teléfono móvil en cada extremo. Entre largo y largo, se detenía para hacer y aceptar apuestas. Durante casi diez años, el negocio de Bob fue próspero, gracias en parte al Departamento de Policía de Houston, que pasaba por alto sus actividades criminales, a cambio de información sobre los demás corredores de apuestas de la ciudad. Bob a menudo traspasaba apuestas a otros corredores de Houston y seguidamente actuaba de confidente para la policía, delatando a otro corredor para que la brigada antivicio pudiese detenerlo. La policía arrestaba a corredores de apuestas, mejorando sus estatísticas. Para Bob era una forma fantástica de librarse de la competencia y de proteger su estilo de vida. Pero había otros problemas en su vida. Doris quiere salir de la clandestinidad, quiere legalizar su situación. Le preocupaba enormemente el efecto que el negocio de su marido estaba teniendo en sus hijas. No quería tenerlas cerca de ese mundo. En aquel momento parece que Bob estaba ganando cantidades enormes de dinero con el sector de apuestas deportivas de su negocio. Y, por supuesto, no quería renunciar a ello. A medida que las tensiones aumentaban en el matrimonio y las niñas se independizaban, Doris empezó a entrar en chats de Internet en busca de compañía. Hizo un montón de amistades en la red e intimó mucho con aquella gente. Lo que comenzó como una diversión desencadenó en una aventura con un corredor de bolsa casado de Nueva Jersey. Al principio él venía aquí en avión para encontrarse con ella. Luego se encontraron varias veces en diferentes lugares del país. Yo le pregunté al respecto y ella me dijo, bueno, es la primera vez que alguien me hace sentir hermosa en mucho tiempo. Solo cuatro semanas antes de ser asesinada, Doris había solicitado el divorcio. Doris lo tenía todo. Quería volver a tener una vida. Estaba cansada de vivir siempre con dinero en efectivo. Bob pareció respetar la decisión de Doris. Doris dijo que él se mostraba muy lacónico. Yo le pregunté si estaba enfadado o algo parecido. Ella me dijo que no. Al ser inderrogado, Bob dice que había problemas, pero asegura que él y Doris acudían a un asesor matrimonial. Mantiene que el asesinato de Doris no tiene que ver con su relación extramatrimonial. Cuando la policía le aprieta, Bob identifica a un nuevo sospechoso. Su hermano Roger. Roger Angleton es el hermano mayor de Bob y realmente la antítesis de Bob. Bob es muy independiente, muy disciplinado y muy metódico. Roger es casi todo lo contrario. Es casi un hombre salvaje. Bob describió a su hermano como una persona muy excéntrica. Eran amigos algunas temporadas, pero Roger de pronto se volvía contra Bob. Roger tenía problemas muy serios. Había agredido multitud de ocasiones a su hermano. Bob le cuenta a la policía que inicialmente había contratado a su hermano para que le ayudase en su negocio de apuestas. Pero le despidió tan solo ocho meses después. Roger consideró que Bob le había maltratado y se había aprovechado de él. Así que le exigió a su hermano cierta cantidad de dinero bajo amenaza de ir a hablar con la policía y revelar el tinglado que tenía montado. Era muchísimo dinero. Acordaron que recibiría una cantidad mensual hasta que todo el pago fuese satisfecho. Tres años después, los hermanos no se hablaban. Pero varios meses antes de la muerte de Doris, Roger rompió el silencio con otra petición. Dijo que Bob no le había pagado sus 200.000 dólares que iba a ir a Houston y le iba a hacer pagar absolutamente todo por el resto de su vida. Esta vez, Bob se niega. Bob pensó que existía la posibilidad de que Roger estuviese involucrado en el asunto. Que tal vez aquella había sido la forma en que Roger se había vengado de él. La policía, ya con los antecedentes de Roger, ven una demanda por posesión de estupefacientes en San Diego, California. Hablamos con algunos de los investigadores de San Diego y pudimos determinar que Roger había sido citado ante un tribunal y no se había presentado. La cita era el 16 de abril de 1997, el mismo día que Doris es asesinada. Si no se había presentado en el tribunal, ¿dónde estaba? Tal vez Roger había volado a Houston. Los investigadores buscan en las tarjetas de crédito de Roger. Descubrimos que se había hospedado en varios hoteles cerca de Houston, en las fechas que coincidían con el asesinato de Doris. Los detectives descubren que Roger había tenido un incidente con la seguridad del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, justo cinco días después del asesinato de Doris. Suena la alarma y el operario que está observando el aparato de rayos X ve que hay dos pistolas. Le dice, eh, esto está prohibido. Roger le contesta, esta es la maleta de mi hermano, está detrás, voy a buscarlo. Pero Roger nunca regresó. Empiezan a revisar la maleta y encuentran en ella toda clase de artículos. Había varias pelucas, tinte para cabello. Un artículo del periódico Houston Chronicle sobre el asesinato de Doris Angleton de aquí, del mismo Houston. La munición hallada en el equipaje de Roger es del calibre 22, el mismo tipo de bala que habían utilizado para asesinar a Doris. Lo que parecía un cuento con moraleja sobre el negocio de las apuestas era en realidad una inquietante trama familiar. Y cuanto más andaba la policía en el móvil de Roger, más perturbador se volvía el caso. Tres semanas después del asesinato de Doris Angleton, los detectives vuelan a San Diego en busca de su principal sospechoso, su cuñado, Roger Angleton. Pero en su domicilio solamente se encuentra su mujer, Jennifer. Jennifer nos dijo que no tenía ni idea de dónde estaba Roger, que hacía varios días o semanas que no hablaba con él, algo que nos pareció poco creíble. La policía solicita los registros telefónicos de la pareja. Encuentran varias llamadas a un número de Nevada. Marcan y es la prisión de la ciudad de Las Vegas quien contesta al teléfono. Me quedé estupefacto, me cogió por sorpresa. Me dije, debe estar encerrado en la cárcel. Los investigadores descubren que seis días después del asesinato, Roger había estado en un motel de Las Vegas con una identidad falsa. Sospechando que dicho huésped podía ser un criminal, el recepcionista llamó a la policía. La policía va a interrogar a Roger, sospechan que está traficando con droga o algo parecido. Descubren que le requieren en San Diego por no haberse presentado a la cita en el tribunal, así que le detienen. Un rápido registro es suficiente para descubrir que ocurre algo. Encuentran 64.000 dólares en billetes que Roger tiene envueltos y apretujados, escondidos en un bolsillo de su abrigo. La policía de Las Vegas confisca las pertenencias de Roger y dentro de su maletín encuentra varios artículos sospechosos. Una cinta de casete y una serie de notas escritas a máquina. Había códigos de alarmas en trozos de papel, el código de la entrada en trozos. La policía de Las Vegas no sabe qué pensar de las notas, pero para los detectives de Houston es un mapa de carreteras hacia el asesinato. Hablan del partido de béisbol de las niñas a las 7 y 45 de la tarde, del regreso de Doris a la casa. Todo está relacionado con la casa, con las actividades de las niñas y las actividades de Doris. Pero hay una nota que destaca sobre todas las demás. Aquella nota tenía un carácter distinto. La nota parecía sugerir que Roger había hecho un trato, había firmado un contrato con Bob. Mi contrato es asesinar sin irme de la lengua. En un periodo de 10 años, Bob pagaría a Roger 100.000 dólares cada año. Era un contrato de un millón de dólares por matar, según la nota. Los investigadores interrogan a Roger. Solo intentamos convencerle para que nos contase qué ocurrió. ¿Por qué había matado a Doris? ¿Lo había hecho solo? ¿Le había contratado Bob para matar a Doris? ¿Y si había sido así, por qué? Roger dice, lo contaré. Hay muchas tramas envueltas en este asunto. Quiero hablar con ustedes, pero será cuando regrese a Houston. Roger parecía creer que sus argumentos estaban resultando convincentes, pero antes de añadir una sola palabra, el mini casete de su maletín empezó a hablar por él. Dejas la puerta de la entrada abierta y sales por ella. O sales por la puerta principal y la dejas abierta. Deja la puerta principal abierta. No, no te lo estoy preguntando. Solo estoy planteándote las diferentes opciones. Entra por la puerta lateral. Si la puerta lateral está cerrada... Ya, por eso te lo estaba preguntando. Lo que los detectives escuchan es a Roger y a otro hombre tramando aparentemente el asesinato de una mujer. Ella no va a darse cuenta si ha revuelto previamente la casa. ¿Tengo que cerrar todas las puertas entonces? Entonces, tú estás esperando. Y entonces ella entra en la casa. ¿De acuerdo? Sí. La matas. Bien. Luego revuelves la casa. Bien. Así él podía entrar en la casa, desconectar la alarma, cerrar la puerta, volver a conectarle y sentarse a esperar su llegada. Estaba todo muy bien planeado. Aunque no existe ninguna prueba, los detectives están convencidos de que la otra voz de la cinta es la del propio Bob Angleton. ¿Era el afligido esposo el verdadero responsable del asesinato de su mujer? Estábamos bastante seguros, después de escuchar las conversaciones de la cinta, de que Bob tenía mucho más que ver con el asunto de lo que nos había contado. Pero ¿por qué Roger había grabado la cinta? Sigue constituyendo un misterio. Buscando un móvil, los investigadores averiguan que Bob Angleton tenía mucho más que perder con su divorcio de lo que nadie imaginaba. Antes de ser asesinada, Doris había consultado con un abogado tributario. Parece que quería legalizar su situación. Parece que el abogado le dice que la única forma que tiene de hacerlo es con una declaración de la renta con Bob, revelando a la agencia tributaria todo el dinero que posee. Si hacía aquello, Bob lo perdería todo y tal vez iría a la cárcel, a raíz de su negocio en las apuestas. Los investigadores manejan una hipótesis. Él y Roger habían preparado un plan que consistía en que Roger asumiría la responsabilidad y luego desaparecería. Bob sabe que la policía nunca quedará satisfecha hasta que descubra quién mató a Doris. Entonces, ¿cuál es el mejor plan posible? Tener una coartada consistente y decirles quién es el asesino de Doris, lo que le quitará a él toda la presión de encima. Pero el plan solo funcionaría si Roger se las arreglaba para desaparecer. Y ahora los detectives lo tienen encerrado en una celda con una cinta que vale tanto como una confesión. Los medios enloquecieron porque todos creían que había sido Bob. Cuando se enteraron de que existía un hermano que estaba en Las Vegas que era sospechoso de asesinato, la cobertura fue espectacular. Bob tenía el móvil y Roger en los medios. Todas las piezas encajaban en el rompecabezas de los hermanos Angleton. Sin embargo, en Texas, los acontecimientos iban a cambiar. Los investigadores de Houston están convencidos de que Bob Angleton planeó el asesinato de Doris. Pero para poder atraparle, necesitan la confesión de su hermano Roger, el supuesto autor del crimen. La única persona en quien Roger está dispuesto a confiar es en la escritora y periodista de investigación Vanessa Leggett, con la condición de que guarde su secreto hasta después de que se celebre el juicio. Roger quería mi compromiso de retener la información hasta después del juicio de su hermano. Luego podrás publicar lo que quieras y él se burlará. No podrán hacer nada contra él, quedará absuelto. Desde su celda de la prisión, Roger revela a Leggett el plan de los hermanos. El plan era que Roger cargase con toda la culpa después de matar a Doris. Roger creía que podría cambiar de identidad y que la policía jamás sería capaz de atar cabos en ese plan dramado por los dos. Según las palabras de Roger, él y su hermano habían acordado un precio por el asesinato, un millón de dólares. Sin embargo, Bob se negó a abonar la suma en un solo pago. Roger le dijo, ¿por qué no? No voy a matarla a plazos. Bob respondió, te lo daré en varios pagos. Así es más cómodo para mí. Te daré 100.000 dólares al año. Pero Roger no se fiaba de su hermano y decidió grabar en secreto sus conversaciones. Roger pretendía usar la cinta con todas las conversaciones para presionar a Bob. En caso de que éste decidiese incumplir el suculento pacto al que habían llegado. Convencido de que Bob se la jugaría tarde o temprano, guardó la cinta como póliza de seguros. La tarde en que las niñas jugaban el partido de béisbol y Bob disponía de una coatada perfecta, Roger se presentó en la casa de su hermano. Desconectó el sistema de alarma, se introdujo en el interior de la vivienda y aguardó tranquilamente a que Doris con su coche volviese a casa. Los investigadores creen que Bob dejó intencionadamente el bate de béisbol de las chicas en el jardín para que Doris tuviese que cruzar toda la casa. Esperó a que ella entrase en el pasillo y cuando se había adentrado lo suficiente, salió de su escondite y le disparó a Pucajarro a corta distancia, asesinándola sin piedad. Cuando te casas con un corredor de apuestas es para toda la vida. Eres siempre la mujer del corredor. Doris sabía demasiado. Era un estorbo. Bob tenía un móvil claro, pero los fiscales sabían que atrapar a un personaje tan escurridizo no iba a ser tarea fácil. Y menos aún cuando contrató los servicios de Mike Remsey, uno de los abogados de censores más experimentados de Texas. Mike Remsey es un abogado de primera. Desde que se hizo cargo del caso, sabíamos que íbamos a tener que trabajar con todo nuestro ahínco. Mike Remsey ocuparía más tarde los titulares de la prensa nacional al convertirse en el principal abogado defensor del presidente de la compañía Enron. Pero ahora su objetivo era conseguir la puesta en libertad de Bob Angleton y no estaba acostumbrado a perder. En la vista previa al juicio, la fiscalía sufre su primer contratiempo. El juez determina que la policía de Las Vegas había registrado indebidamente el maletín de su hermano Roger. Me encantaría mostrar el vídeo de la policía como ejemplo de lo que no se debe hacer. Es un registro sin duda ilegal y sabía que iba a darnos problemas. Las notas inculpatorias y el cassette no pueden ser utilizados contra Roger en los tribunales. Sin embargo, sí pueden utilizarse contra Bob. Aún así, la fiscalía es consciente de su delicada situación. Lynn McClain hizo entonces una maniobra muy astuta. Se puso en contacto con el abogado de Roger y le hizo una propuesta. Si tu defendido testifica contra Bob, le garantizamos la inmunidad. Sin la cinta no teníamos nada contra Roger, así que iba a quedar en libertad. Pero necesitaba la declaración de Roger contra Bob para poder sacar adelante el caso. Sin embargo, Roger deja aparcado el asunto y busca otro tipo de salida. Recibimos una llamada de la cárcel del condado. Creo que fue un sábado por la mañana, el día 6 de febrero del 98, para comunicarnos que Roger se había suicidado en su celda. ¿Crees que las cosas van en un sentido y de repente todo se da la vuelta por completo? Cuando Roger se suicidó, fue como si el globo se desinflara de golpe. Pensé, ¿cómo abordamos ahora el asunto? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Roger se había hecho 55 cortes en las muñecas con una cuchilla de la prisión. Roger dejó una nota de despedida, una prueba testifical en artículo Mortis, en la que decía que él había cometido el crimen y que Bob no tenía nada que ver, algo que nosotros sabíamos que era falso. Pensamos que el caso se volvía todavía más enrevesado. Los abogados de Bob argumentan que la nota demuestra la inocencia de su cliente, pero los fiscales no están dispuestos a tirar la toalla. La nota que dejó era, en sí misma, una valiosa fuente de información que se nos brindaba, que nos guiaba en cierta dirección y hacia cierto tipo de detalles. Según la escritora de Novera Negra, Vanessa Leggett, es posible que Roger decidiese ser el escudo de su hermano. Cuando Roger se dio cuenta de que los dos no podían salir bien parados, que uno de ellos iba a caer y que Bob era el que tenía más posibilidades de vibrarse, se quitó la vida para salvar a su hermano. La autopsia reveló que Roger sufría una grave enfermedad cardíaca. Es posible que supiera que le quedaba poco tiempo y le hizo a su hermano un buen regalo de despedida. Era un caso lleno de recovecos y pistas falsas. Era absolutamente fascinante seguir el desarrollo de los hechos. Pese a todo, los fiscales están decididos a continuar el caso contra Bob. La última prueba en la que la fiscalía deposita sus esperanzas es la cinta de casette de Roger deficientemente grabada. Un experto en acústica compara la voz del interlocutor de Roger en la cinta con una serie de frases dichas por Bob en un micrófono de la policía durante su interrogatorio. Nos dijo, tengo malas noticias. Está bien, suéltalo de una vez. Y añadió, existen un 80% de posibilidades de que no sea su voz. De pronto, el caso parecía abocado al fracaso. Las posibilidades eran muy remotas, pero la fiscalía no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. En julio de 1998, 15 meses después del asesinato de su esposa, Bob Angleton entra en la sala abarrotada de un tribunal de Houston para someterse a juicio. Intentamos concentrarnos en Bob, no dar importancia a los expertos en reconocimiento de Bob ni otro tipo de detalles menores. Los fiscales arguyen que la única persona en el mundo con motivos para matar a Doris era su marido. Si creen ustedes lo que la defensa quiere que crean, resulta que el bueno de Roger le hizo a Bob el favor más grande de este mundo. Necesito resolver mi divorcio sin rendir cuentas en los tribunales, a Hacienda y a los federales. Y mira por dónde, Roger, a ti se te ocurre casualmente matar a mi mujer. Muchas gracias. A lo mejor incluso te recompenso. Me dan ganas de abrazarte de alegría. Pese a que sus propios expertos estaban seguros al 80% de que la voz que se escuchaba en la cinta no era la de Bob, los fiscales se arriesgan y presentan la cinta como prueba. Argumentan que Bob era la única persona con la que podía estar hablando Roger. Hablaban de si convenía quitarle el anillo de boda para que pareciese un robo. La voz que se oye yo creo que era la de Bob diciendo no, no le cortes los dedos. No, no me gusta, no le cortes los dedos, Roger. Me dijiste quítale el diamante. No hace falta cortarle los dedos para quitarle el diamante. Está bien. No me importa que se lo quites. No sabía por qué lo querías, no te pregunté. No quiero que le cortes el dedo. No, no iba a hacerlo. Si no consigue sacárselo, pensaba recortárselo. De la conversación se desprendía, en mi opinión, que esa persona tenía alguna relación con la mujer asesinada. Las personas tenemos una forma de hablar. Todos tenemos nuestro propio ritmo y las inflexiones distintivas de nuestra voz. Y todo lo que se oía en la cinta era muy característico de Bob. En otro pasaje de la cinta, los hombres discutían sobre qué hacer con la mascota de la familia. Saco la perra al jardín y cierro la puerta. Creía que ya habíamos quedado en no hacer eso. ¿No habías decidido que ibas a meterla en su jaula? Así, si algo falla como la última vez, entonces no tendrás que soltarla. Está bien. ¿De acuerdo? Está bien, la meteré en su jaula. O enciérrala en el baño. Eso es lo que dijiste, enciérrala en el baño. No puede abrir la puerta. La defensa sostiene que la cinta es una conversación entre Roger y un asesino a sueldo al que contrató por propia iniciativa. Pero se trata de una alegación descabellada que nadie parece creerse. Un asesino a sueldo no pregunta qué hacer con el perro. Sencillamente se lo carga. Sin más, quien no quiere matar al perro es Bob, porque Bob tiene aprecio al perro y las hijas también. Sin embargo, el último día del juicio, la defensa contraataca haciendo subir al estrado a las hijas de Bob. Las gemelas de 14 años. Sabíamos que las hijas subirían al estrado y que declararían a favor de su padre. Habían perdido a su madre. Si testificaban en contra, perdían al otro progenitor. Era una situación muy complicada. Como era de esperar, las dos hijas declaran que la voz de la cinta no pertenece a su padre. Tienen derecho a proteger sus sentimientos, pero no creo que tuviesen en cuenta las pruebas. No tengo la certeza de que se sentaran a escuchar atentamente toda la cinta o si simplemente se les dejó escuchar pequeños fragmentos. La gente sentía compasión por Nick y Yali. Existían dudas razonables de que la voz pudiera no ser la de Bob. Tras ocho días de pruebas testificales, el jurado se retira a deliberar. En su lucha por alcanzar un veredicto, la balanza parece inclinarse a favor de las tesis de la acusación. La primera votación del jurado dio un resultado de 10 a 2. McLean, el ayudante del fiscal, dijo, oh, vaya, buenas noticias, vamos ganando 10 a 2. El cuarto día de deliberaciones, el jurado regresa con su veredicto. Cuando empezó a correr el rumor de que ya tenían veredicto, me dije, no me puedo creer que lo hayamos conseguido, no me lo puedo creer. Y resultó que habíamos fracasado. Entró el jurado y cuando nadie se lo esperaba, declararon a Bob inocente. Me quedé en shock. Toda la familia estaba en shock. Nos quedamos inmóviles. Fue como si me dieran una patada en la barriga. No me lo podía creer, no era posible. Todavía hoy no salgo de mi asombro. No hicimos justicia con Doris Angleton y no prestamos un servicio a la justicia. He perdido otros casos, pero ninguno del que estuviera tan convencido como este. El público no podía creerlo. Estaba clarísimo que los dos hermanos estaban implicados. Dos meses después del juicio, Bob llegó a un acuerdo con el fisco para saldar sus cuentas por 1,7 millones de dólares. Pero el FBI no estaba dispuesto a renunciar. Mantuvieron la vigilancia. Esperaron a que cometiese un desliz en sus actividades ilegales. El juego es su medio de vida. Tiene que mantener un estatus. Necesita unos ingresos. Y eso es lo único que sabe hacer. El FBI organiza una investigación en toda regla para controlar las actividades ilegales de Bob. Resulta que el corredor de apuestas no es capaz de estar limpio mucho tiempo. A nuestras manos llegaron algunas pruebas que indicaban que el gobierno de los Estados Unidos podía estar interesado a nivel federal en algunas de sus actividades pasadas y presentes. Volver a investigar el caso fue doloroso, pero una vez más, abordamos el caso desde la perspectiva del juego. Desde la fecha del asesinato en adelante, ¿seguía ejerciendo actividades ilegales? Por si se lo están preguntando, no existe la excepción de algo juzgado cuando un acusado procesado anteriormente en un tribunal estatal se enfrenta a un nuevo juicio federal. Finalmente, se presentaba una segunda oportunidad para hacer justicia en el caso de Doris Angleton. Nosotros habíamos fracasado en nuestro primer intento, pero deseábamos que los federales tuvieran éxito en el suyo, que por fin lo cazarán. Los fiscales federales consideran que la clave de la absolución de Bob había sido la deficiente calidad y la pobre presentación que se hizo de la grabación de Roger. Reprodujeron la cinta en la sala abarrotada de un tribunal. Nadie podía escuchar bien lo que se decía. Esta vez, los propios expertos en acústica del FBI examinan la cinta. Trabajamos con el laboratorio del FBI muy estrechamente. Digitalizaron la cinta y mejoraron su calidad, basándose en la región del país, en el acento, se dedujo que podía tratarse de Bob Angleton. Los agentes citan a la escritora de novela negra Vanessa Leggett. Había hablado con todos los testigos del caso y poseía grabaciones de todas las conversaciones. Pensamos que nuestra obligación era no solamente averiguar lo que sabía, sino saber si disponía de datos que no hubiesen salido a la luz. Pero Leggett se niega a cooperar. Me negué. No podía hablar. Todas esas personas habían depositado su confianza en mí y entre los entrevistados había algunos que tenían un temor legítimo. Vanessa se acogió al privilegio de la prensa, aduciendo que no estaba obligada a revelar sus fuentes y se negó a entregarnos las cintas. Leggett es acusada de desacato y enviada a prisión. Realmente no me pareció que tuviese otra opción. No necesité dedicarle mucho tiempo de reflexión. Solo tuve que reunir fuerzas para hacerlo. Irónicamente, mientras Leggett permanece encerrada en una prisión federal, Bob Angleton pasea tranquilamente por las calles de Houston como un hombre libre. El propósito del desacato civil consiste en retenerte hasta doblegar tu voluntad. Te dicen que tienes las llaves de tu libertad. Eso lo hace más difícil. Seis meses después, Leggett es puesta en libertad. Los fiscales federales deciden seguir adelante sin sus entrevistas. Detienen a Angleton por los delitos federales de conspiración, asesinato por encargo y violación de la ley de armas de fuego. La razón por la que pudimos presentar cargos fue porque Bob hizo venir a Roger desde San Diego cruzando estados para cometer el asesinato. El juicio debía celebrarse en Houston, pero antes de iniciarse, Bob quebrantó la libertad bajo fianza y convirtió su caso federal en un incidente internacional y dramático. Seis años después de que Doris Angleton fuera asesinada a tiros, su marido, Bob, se enfrenta a un juicio federal por asesinato. El 12 de junio teníamos programada una vista en una de las salas del tribunal del distrito. Echamos un vistazo a la sala y todo el mundo esperaba que hiciese su aparición Bob Angleton. Entraron los dos fiscales. En su expresión adivinamos que habían surgido problemas. Nos miraron y dijeron, Bob ha desaparecido. Nos quedamos de piedra, absolutamente petrificados. Ante el descuido de su equipo de defensa, Bob ha desocupado su casa. Se ha saltado la libertad vigilada y ha desaparecido. Nos temíamos mucho que Bob hubiese podido huir a Grecia. La familia de Bob era de origen griego. Podía obtener la ciudadanía de las autoridades. Existía el riesgo de que no concediesen la extradición. Pero al cabo de pocas horas, la fuga de Bob se interrumpe bruscamente. Es detenido con un pasaporte falso en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Los oficiales de la aduana se fijaron en él porque estaba realmente nervioso. El pasaporte que les mostró despertó sus sospechas, así que decidieron registrarle a fondo. En el registro descubren 135.000 dólares en efectivo y múltiples identidades. Llevaba un permiso de conducir con su verdadero nombre, un permiso de conducir de Filipinas con un nombre falso y además un segundo pasaporte a nombre de otra persona. Pero al intentar traer a Bob de regreso a su país, surge un obstáculo. Las autoridades holandesas rechazan la petición de extradición de Angleton. La única posibilidad de que la Fiscalía de los Estados Unidos pudiese traerlo era con la condición de que no se procesase por asesinato, solo por evasión de impuestos, blanqueo de dinero y uso de pasaporte falso. La huida de la justicia de Bob acaba en 2004, cuando las autoridades holandesas acceden a conceder su extradición condicional. Aceptamos. No nos agradaba la idea. Nadie desea ver a alguien librarse de un asesinato. Tres meses después, Angleton se declara culpable de un cargo de conspiración por falsificación de pasaporte y dos cargos por uso indebido de pasaporte. Una posterior admisión de culpabilidad del cargo de evasión de impuestos eleva su sentencia a un total de 12 años y tres meses. La fecha de puesta en libertad de Bob está prevista para el año 2014. No creo que haga merecida justicia a la muerte de Doris Angleton. No sé si alguna vez se hará justicia. No quiero volver a ver a Bob. No tengo nada que decirle. Tendrá que vivir con lo que hizo. Él lo sabe. Al final, ha acabado en la cárcel. Está cumpliendo condena por diferentes delitos. Pero en el fondo, pienso que alguien tendría que cumplir condena por el asesinato de Doris, una víctima completamente inocente que lo único que quería era dejar su matrimonio. El acuerdo con Holanda permite a los federales volver a presentar cargos contra Bob Angleton por asesinato a través de encargo una vez sea puesto en libertad. Esperemos que pague finalmente por su crimen en el 2014. Dominic Dion para la televisión judicial.